hola qué tal buen día buenas tardes buenas noches según la hora que ven el vídeo pues hoy es martes y la noticia es que llovió a la madrugada a las 4 de la mañana llovió y a las 6 de la mañana también llovió poquito pero llovió cayeron las primeras botas de agua entonces vamos a ir a ver cómo está el día acá de este lado vamos a ver el río y vamos a ver cómo está de caliente la temperatura son la una de la tarde vamos para allá vamos a ver pero también hay una cuestión este me están preguntando que la vida que pasó con la biblia es en la biblia que pasó con la biblia la biblia que la tengo no la hemos tirado y yo me dijeron que la de que la guardara y hoy ya será nos quedamos a medias nos quedamos a medias aquí con esto porque saben lo que pasó estamos y tenemos la sorpresa de que están polarizando el carro porque han de saber que en estos días se está haciendo un calor súper intenso vamos a ver el río se están polarizando el carro ahorita les suelta les preguntamos datos técnicos a los muchachos que están polarizando el carro lo que pasa que ayer con la primera lluvia pues se supone que el río debe estar más con cauce de agua pero vamos a ver a ver si es cierto vamos a ver el cauce del río ay caray ahora si tiene agua el río ahora si tiene agua mira con lo poquito que llovió porque necesariamente llovió a las cuatro de la mañana como las cuatro y media de la mañana y el agua a las 6 a 6 y media de la mañana y si lleva agua el río ahí traigo los chacos mira de los guaraches o como quieran llamar ustedes del nano por eso se me ven chanquillando es porque traigo chanclas y mira ya el agua ya llevar ya el río ya lleva agua ya llega ya lleva agua el río y eso que nada más fueron escasas media hora 40 minutos de agua a las 6 de la mañana y ya el río agarró poquito cauce miren vean el río déjame ver si puedo bajar poquito porque no quiero tener un accidente bueno es que traigo chanclas igual me hubiera puesto tenis pero mira allá el río ya tiene más agua estaba completamente seco lleva poquita agua pues es que se dice poquita considerando lo majestuoso que baja aquí el río ustedes van a ver todos los niveles del río se los voy mostrando los niveles del río ya lleva agua aunque parece un poquito ya es bastante entonces la temperatura la temperatura ahorita vamos a ver celular a cómo está pero si amaneció un poquito fresco porque ya era insoportable los calores ayer ya no se podía la verdad ni dormir dormíamos en el suelo dormíamos en el piso en el suelo y ya en la madrugada que llovió se refrescó y aquí están polarizando los vidrios del carro porque porque el calor es tan inmenso que entra por los vidrios claros y se pone fatal los carros aunque traiga esto le era acondicionado aquí con los vidrios están polarizados se pone el carro por dentro una cosa súper súper caliente comenten por ejemplo por ustedes allá si de repente les ayuda el polarizado y segunda esté aquí de repente sin problemas con los polarizados los carros porque el tránsito no permite que tengamos los carros polarizados pero también también depende qué números a qué números está está permitido ahorita vamos a preguntar las cuestiones técnicas entonces mira nos quedamos a medias con la barda porque pasó lo de papá de blanquita los abuelos de mario y paul ya nos quedamos todo a medias ya no grabamos vídeos pero estamos grabando y entonces miren aquí ya está polarizado pero ese es un número vamos a preguntarle técnicamente a este carro usted me decía que hay diferentes niveles de de colores pues porcentajes entonces cuál es el que no está permitido por tránsito que de pronto te puedes tener muchas molestias estén deteniendo el oscuro por ciento en el siguiente le estamos poniendo un 20 para que pueda trabajar bien y adelante le ponemos un 50 por ciento aunque no le estorbe nada y lo que quiere movilidad es ver a la persona que va manejando sí claro aparte le digo que es necesario por el tipo de calor que es aquí en puerto vallarta que si el carro no está de repente así polarizado aunque le prendas el aire como está claro el vidrio le entra el sol de lleno y es un calor inmensamente intenso entonces para los que no a ver este blanquita en que a que estamos porcentaje de calor ahorita cuántos grados tenemos y entonces por ejemplo él está poniendo un 35 por ciento que viene siendo de cuenta que este y a este se le pusieron a este es este es un cúlper donde ser un 50 50 por ciento es más claro que el de atrás el de cuatro el de atrás es un 35 pero si es necesario no es de lujo es necesario a cuento en el celular dice de los grados centígrados que viene y aquí atrás también está poniendo porque si el sol llega por atrás y por los lados aunque sea el polarizado ayuda a que no te queme por completo con la piel si es necesario ya no es un lujo y aquí está polarizándolos a cuantos grados estaba la quita ahí dice en el inicio aquí me dice la hora donde dice la hora dice logrado no aparece bueno ahorita vamos a ver púntale a mario pregúntale a mario de full a cuántos grados estamos entonces como trabajan trabajan rapidísimo me he polarizado dos puertas y de verdad estoy impresionado de cómo trabajan y si si es necesario no es un lujo si es necesario que los calores son muy intensos en porto vallarta son calores muy fuertes son calores tropicales es el precio me está cubrando en 700 pesos por las cuatro puertas y la que la puerta de atrás en las cinco puertas 700 pesos si fuera el dólar a 20 pesos serían 3 35 dólares 35 dólares pero como está 17 pesos posiblemente sean 38 39 dólares el polarizado de los carros entonces este ordena más vamos a ver cómo termina les vamos a mostrar el terminado final del poder del poder del carro en el que nos lleva a todos lados para que vean cómo quedó y si si es necesario pues ya quedó el polarizado ya quedó el polarizado ya anuncios les pagamos pedido unas indicaciones la quita entonces cuántos grados fueron 31 grados 31 grados me dice que no hay que la valorita ni bajar ni subir vidrios porque está pegando y hace unas gomitas ahorita por el sol es normal te fijas que atrás quedó más oscuro y adelante más claro son dos colores ese es el 50 por ciento y es el 35 pero nada de nada de de bajar ni lavar ni nada pero aquí si se está haciendo bolitas como el carro dice que es normal que sólo se va a pegar que sólo es un proceso normal claro hasta que no me late pero bueno entonces este ya quedó el polarizado claro delante más oscuro atrás por el aire no hay que lavar ni bajar ni subir vidrios ahorita y si se ve hasta mañana pero a ver porque aquí si se ve que va a quedar bastantito pero dijera bueno ya secándose cuando se vamos a hacerle el proceso vamos a esperar antes de empezar a sí pues yo le estoy viendo varias gomitas pero bueno vamos a ver no cabe hay que señalar que le hicieron rápido no sé si tenga que ver de que le habían hecho tan rápido a lo mejor ocuparon que lavaran los vidrios porque no vi que lavaran nada yo nada más vi que los limpió así los limpió pero bueno vamos a ver ya que se queden a ver qué tal y pues ya quedó ustedes hagan ahí sus comentarios la información de los datos de la temperatura y todo vamos a seguir grabando vídeos que vamos a medias pero le vamos a echar más ganas sale el sol está demasiado fuerte y caliente bueno nos estamos viendo